María Fernández, portavoz de la Policía Nacional. Con esta operación se ha desarticulado un grupo que presuntamente habría estafado a unas 150 personas mediante la técnica conocida como BISIN. Cuéntanos en qué consistiría esa técnica. La técnica del BISIN consiste en una técnica de fraude telefónico que utiliza métodos de ingeniería social para engañar a las víctimas y conseguir que éstas les faciliten sus datos sensibles como pueden ser los credenciales bancarios. Y en este caso la mayoría eran mayores de 65 años, ¿no? Sí, en este caso las víctimas eran mayores de 65 años. El objetivo de los miembros de la red era captar a estas víctimas ya que al tener menos uso en técnicas de uso de internet o en los dispositivos eran más fáciles de engañar. Y también cuéntanos, ¿se disponían de mulas? Cuéntanos qué hacían con el dinero. El dinero que obtenían, bueno, por una parte obtenían dinero porque hacían transferencias bancarias o transferencias rápidas con movimientos de dinero y también a veces daban de alta tarjetas y compraban objetos online. Disponían de un grupo de mulas que movían ese dinero y además también recepcionaban los paquetes de los objetos que habían adquirido. Y habéis contado con la colaboración de las entidades bancarias, ¿no? Sí, efectivamente hubo una gran coordinación entre el ámbito público y el privado y gracias a eso se pudo llegar hasta los responsables de la red e incluso nos escartan nuevas detenciones de personas que estaban trabajando desde Perú. Y ya por último, dinos el número de detenidos y de la cantidad estafada. Sí, en total son los 15 los detenidos de momento, se han detenido en Barcelona y en Madrid y habrían estafado un total de más o menos alrededor de un millón y medio de euros. Gracias.